Muy buenos días, directamente con todos los asistentes de Habla Hispana América Latina, saluda a Luis Ortega, también imagino tenemos algunos usuarios de la parte de España, buenas tardes para ellos, sean de todo bienvenidos a este seminario, muchísimas gracias por participar, me acompaña en esta ocasión justamente mi compañero Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a todo nuestro auditorio, gracias por acompañarnos a este nuevo seminario, una continuación del seminario de ayer aquí con Luis y espero que les guste. Perfecto, solamente queremos confirmar que ya tienen, bueno, obviamente el audio y la pantalla para poder iniciar, igual que seminarios previos, esto, bueno, lo vamos a compartir a sus correos registrados, así que igual les va a llegar el material, le vamos a revisar el día de hoy, por si acaso alguien tiene alguna duda y necesita poder revisarlo con un poco más de calma, ¿no? Este es un seminario técnico a los que ayer nos acompañaron, como lo mencionó Ricardo, hemos hecho algunas configuraciones bastante básicas, ahora queremos expandir un poco algunas configuraciones un poco más avanzadas, por así decirlo, un poco más complejas para muchos usuarios, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, más simple y justamente aprovechando la super herramienta de Unify para poder desplegar redes empresariales. Bueno, muchísimas gracias a todos por la confirmación, así que vamos a dar inicio. Hoy día vamos a ver, bueno, ayer vimos la parte básica de configuración de dos access points, o sea, irradiar wifi en lo más básico que estén operando. Hoy día vamos a ver barrido de espectro, cambio de canales y ajustes de potencia, que básicamente cómo se hace, bajo qué términos vamos a empezar con eso. Vamos a ver portal cautivo y hotspot, digamos en general cómo se configura, vamos a levantar unos vouchers, probarlo, vamos a ver experiencia de la P, clientes, ayer mencionamos un poco esto, pero lo vamos a volver a tocar porque hubieron muchas preguntas. Van a steering y, bueno, obviamente conversar un poco de la utilización de canales. Entonces, vamos empezando primero con el tema de barrido de espectro. Y para hablar de barrido de espectro, regresamos a nuestro controlador Unify, que exactamente el día de ayer ya habíamos configurado, así que vamos a refrescarlo simplemente para confirmar de que esté activo. Y si no, pues nos volvemos a loguear directamente, no creo que haya ningún problema. En este caso, ahí está completamente en línea. Entonces, ¿qué detalles tenemos? Bueno, creo que se cambió el idioma inglés. Bueno, ahorita lo vamos a regresar a español. Probablemente por lo que cerrar la ventana sin guardar cambios, pero no hay ningún problema para estar en la misma plataforma. Ok. Dispositivos. Entonces, en este caso tenemos dos access points y un access point tiene clientes conectados. Vamos a ver exactamente, pues, cuáles son estos modelos que tenemos de access points, ¿no? El primero es el UAP-AC-Wall y el segundo que tengo directamente es un UAP-AC-LR, como ya habíamos mencionado. El UAP-AC-LR está trabajando en el canal 6, en la frecuencia de 2.4, ahí lo podemos observar. Vamos a ver este detalle. Y en la frecuencia de 5 está utilizando el canal 151, digamos, en realidad el 149 más 1. ¿Por qué dice más 1? Porque es un ancho de canal de 40. Está concadenando dos bloques. Entonces tiene una capacidad mayor de comunicaciones. Eso viene configurado por defecto siempre en los UAPs. Al igual que en el otro modelo, siempre tiene una extensión. Ahora, pero podemos observar que un access point tiene una línea naranja y marca una utilización bastante grande, ¿no? Y si nosotros analizamos, en realidad no hay muchos clientes y yo no estoy generando tráfico. Entonces, ¿por qué tenemos una utilización? La utilización se está dando justamente a nivel del espectro. No necesariamente significa que tú lo estás consumiendo, sino que puede ser de que otros equipos en la zona. Voy a ajustar un poco el tamaño de la pantalla para que se pueda calibrar este 48%. Parece que hay un pequeño ajuste ahí. Pero, entonces significa que ese 48% que se puede observar ahí es muy probable que esté siendo consumido por otros equipos en la zona. Entonces, lo que necesitamos nosotros es hacer un barrio de espectro. Entonces, para hacer un barrio de espectro hay una opción de herramientas dentro de cada uno de los access points. Por si acaso, los access points generación 2 y generación 3 tienen esta herramienta que se llama Entorno RF. Al momento que le damos nosotros comprobar directamente, esta herramienta comienza a ser un barrido. Esto puede tomar aproximadamente entre 1, 2 o 5 minutos o en el peor caso, dependiendo pues el rango de frecuencia según el país que ustedes tengan configurado, ¿no? Entonces, mientras va ejecutando el rango de barrio de espectro, vamos a ir hablando un poco más de la utilización. La utilización puede clasificarse en tres categorías o digamos cuatro, ¿no? Como vemos ahí, libre, interferencia, tramas de transmisión, tramas de recepción. No habla de paquetes porque en el nivel de interfaz inalámbrica no hay paquetes de comunicación. Es básicamente esto, tramas directamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo volvemos a explicar. Bueno, acá se ha desactivado, pero vamos a seleccionar el otro AP, ya que estamos acá en modo de barrido. Ahí está, tenemos un mejor ejemplo. El color verde significa que está el AP descubriendo que hay algunas tramas de recepción que se están dando en la parte de comunicación del aire. Luego está viendo algunas tramas de transmisión. ¿Cuál es el origen de cada una de ellas? Las tramas de recepción son efectivamente tramas enviadas por los clientes de Wi-Fi hacia los APs. Las tramas de transmisión son enviadas desde el AP hacia los clientes. Usualmente, acá viene algo muy raro, mucha gente dice, hay más tramas de recepción que a veces tramas de transmisión, según el caso. Efectivamente, los clientes tienen menor tasa de éxito de comunicación, por lo tanto, muchas veces insisten un poco más en la retransmisión de los datos. La interferencia efectivamente puede ser tramas de transmisión, puede ser tramas de recepción, pero el nivel de señal es tan bajo que el AP no tiene la capacidad de poderlo clasificar. Es más, podrían ser también de otros orígenes, como tecnologías Bluetooth en 2.4, algún radio con remoto, etcétera. Y libre es que efectivamente el canal está libre. Pero ¿para qué me sirve esto? Y les voy a explicar. Ustedes cuando tienen un access point, el access point opera, como en este caso, doble banda. En cada banda tiene una capacidad de comunicación. Por ejemplo, en 2.4N hablamos de 300 teórico, sería 150 real. Y en AC podemos llegar a capacidades muy grandes según el ancho canal, hasta 1.300 teórico, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de ustedes dicen, cuando yo hago una prueba en cierto lugar donde el espectro no está utilizado, o sea, la utilización es muy cercana a cero, efectivamente el access point alcanza un rendimiento contra un determinado cliente. Imaginémonos que contra mi teléfono alcanza unos 50 a 80 megas, ¿no? 50 a 80 megas. Pero cuando yo no muevo el access point a otro lugar con el mismo teléfono y la utilización está ocupada 50%, mi rendimiento baja entre 25 a 40 megas. Entonces dices, pero ¿por qué bajó tanto? ¿Por qué el rendimiento se pierde? Porque el espectro al estar utilizado, tu access point tiene menor cantidad de tiempo de comunicación. Y acá viene el detalle. La tecnología inalámbrica a nivel de Wi-Fi funciona en un, digamos, en un método que es, primero escucha y luego transmite. Si la frecuencia en la cual estamos comunicándonos y el canal en el cual estamos usando, o sea, 2.4, canal 6, está ocupado, no puedo yo hablar encima de ello porque no se va a entender y va a generar un problema para los otros APs que estén usando esa misma frecuencia. Entonces, para poder comunicarme tengo que esperar que el tiempo esté libre. Entonces, un access point que está reportando una ocupación muy alta es un problema directamente porque genera, pues, un impacto en el cual, pues, perdemos rendimiento en general, ¿no? Entonces, vamos a revisar si ya tenemos por acá el barrido y ahí comenzamos a verlo. Bueno, por acá veo la primera pregunta que tenemos y nos dicen, ¿el barrido afecta la comunicación de la P? O sea, ¿la P deja de transmitir? La respuesta es sí. Para los equipos básicos hay algunos modelos avanzados, como el UAP-AC-SHD y el UAP-XG, que son de interiores, que tienen un módulo de barrido dedicado. Justamente ahí mostró la ventana que confirmó hacer el barrido, terminó de hacer el barrido. Entonces, los access points más básicos, sí, la red se suspende en ambas bandas porque efectivamente el barrido se genera. Entonces, cuando nosotros hacemos el barrido, vamos a encontrar acá los tres canales principales de 2.4, 1, 6 y 11. Y ahí podemos ver bastante claro en la gráfica de que en los canales 2, por ejemplo, canales 3, canales 4, canales 5, no se recomiendan seleccionar porque ocupan parte del canal 6, como podemos observarlo. Al igual que el 7, 8, 9 y 10, que ocupan parte del canal número 11. Entonces, cuando nosotros ordenamos los access points en Wi-Fi, 1, 6 y 11 es la técnica que siempre se recomienda, y no usar canales intermedios, en realidad se recomienda muy poco. Ahora, en 2.4, usar canales de 40 MHz, como vemos en la parte de acá, se recomendaría mucho menos, ya que la utilización generalmente es mayor de los canales. Entonces, ¿qué podemos observar? De que hay interferencias no tan fuertes, pero sí hay utilización en la parte RF. Como vamos a observar, el canal menos ocupado, según este barrido, fue el canal número 11, que sería el más recomendado para poder trabajar en el canal 6, al momento que se hizo el análisis, encontró directamente otros APs. Entonces, este es el gran problema de 2.4. Sinceramente, yo no estoy en una zona muy compleja, estoy en una zona de apartamentos, pero ¿cuál es el tema? Todos tienen un router Wi-Fi 2.4 en el edificio. No podría ser un router al 100%, pero creo que la mayoría. Y más de uno tiene más de un solo router. Entonces, en mi caso, yo tengo varios access points en la zona, y esto obviamente podría ocasionar este inconveniente. Es más, el software tiene una herramienta en la cual genera unos reportes de access points descubiertos en la zona. Y es más, lo vamos a ver ahora justamente para poderlos aclarar. Hay una parte que se llama access points próximos. Y acá te va a listar los últimos que se han visto en la última hora. Bueno, no sé cuántos serían, pero ahorita los vamos a ver. 69 access points se han visto en la última zona. Y el impacto que pueden tener lo podemos ver acá. Obviamente, mientras más alto es el nivel, mientras más cercano sean los menos de BM al cero, es más fuerte. Estos access points, todos los que vemos acá en la primera parte, son access points que yo tengo dentro de mi domicilio. Por eso es que los vemos con bastante fuerza. Pero, por ejemplo, este Movistar o este MOLI no son míos, pero sin embargo, llegan con mucha fuerza. Es muy probable que sea de mi vecino inmediato, por ejemplo. Entonces, vemos muchos APs en la zona. Siempre, por más de que intentemos desplegar una red, generalmente la saturación, digamos, en 2.4 va a ser mayor. Y acá lo pueden ver arriba, miren. Canales, o digamos, APs que interfieren en 2.4, 59. APs que interfieren en 5, solamente 10. Y prácticamente son casi todos míos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros siempre tenemos una mayor flexibilidad de canales en la banda de 5, porque la de 2 generalmente es más ocupada o más usada. El problema de 2.4 es el rendimiento que podemos tener. Entonces, para terminar este análisis, nosotros acá vamos a la hora de revisar 5. Cuando revisamos en la gráfica de 5, vamos a observar que los canales tienen menor cantidad de ocupación. Es más, muchos tienen ocupación de 0. Bueno, acá vemos algunos saturados con ocupación de 12. Pero específicamente no es tan fuerte para poder trabajar. Ahora, un detalle muy importante y algo que algunas consultas vi en un foro, creo, no sé si Ricardo realmente lo recuerda, en el foro en español, que nos decía, si el canal en 20 está ocupado, yo puedo usar uno de 40. Miremos esta gráfica de acá. Este lado de acá justamente es un buen ejemplo. Arriba podemos observar el 1.5.7, que tiene una ocupación grande. Si el canal de 20 está ocupado, automáticamente el de 40 también lo estará. Porque el de 40 simplemente ocupa los dos espacios que vimos arriba. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que conforme nosotros, vamos a ajustarlo para ver también el de 80, conforme nosotros nos vamos movilizando, digamos, entre los canales, específicamente conforme aumentemos el ancho de canal, pues la capacidad de interferencia será mayor si los anchos de canal más pequeños están interferidos. Por ejemplo, usar 160, hay que tener mucho cuidado. Usar 80 se puede usar en algunos casos, principalmente en proyectos empresariales. Para 5, yo recomiendo 40, 20 o 40 según la capacidad. Para 2.4, siempre el canal de 20. Ricardo, no sé si por ahí quieres comentar algo acerca de esta primera parte que estamos revisando, algo que se me pasó. Nos preguntan si el barrido desconecta a todos los clientes en el momento que si está en producción y haces un barrido. Sí. En realidad, sí. Hay que tener en cuenta que se van a desconectar, ya que utiliza los mismos módulos RF de radiación para hacer justamente la parte de escucha. En lo que nosotros vemos acá en la parte de reportes rápidos, donde está acá, es justamente parte de la función que tiene la P, pero no es detallada, no es tan precisa y solamente lo hace en su propio canal. En cambio, cuando vamos a esta herramienta, le pedimos que lo haga en todos los canales que él puede operar para que nos muestre mayor cantidad de detalle de comunicación. Entonces, en los modelos básicos, si desconecta, lo mencioné, el modelo UAP-AC, SHD y UAP-XG son los únicos dos modelos que tienen un radio de barrido dedicado. Entonces, no desconectan a los clientes. Se puede hacer el barrido en cualquier momento. Ok, excelente. Nos preguntan que si todos los radios tienen el barrido y dónde entraste, ya que se perdieron un poquito. Ya, en realidad el barrido viene incorporado en todos los radios AC generación 2 y generación 3. UAP-AC Lite, ACLR, AC Pro, el UAP-AC M, M Pro, AC HD, Nano HD y todos los, bueno, los single AC todos los modelos y, pues, efectivamente algunos más grandes, ¿no? Ahora, ¿dónde viene esta opción? Bueno, bien sencilla. Ustedes seleccionan un access point, aparece el menú derecho y en la parte de herramientas, que es la cuarta opción, aparece siempre la parte de barrido, ¿no? En este caso, no lo he ejecutado en el otro modelo de AP, pero sí lo ejecuté en el primero y ahí lo vamos a poder ver y guarda justamente el último reporte que se genera. Ok, excelente, Luis. Vamos a continuar. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear un portal cautivo. Por ejemplo, vamos a hacer un portal cautivo de invitados, algo bastante fácil de poder hacer. No vamos a hacerlo muy complejo, solamente queremos dar un acceso temporal. Muchas empresas efectivamente tienen acceso para invitados. Entonces, indistintamente al switch que tengan, porque recuerden, los switches yo no los estoy configurando, solamente estoy configurando la parte de AP. Nosotros podemos tener un portal cautivo. Ok. Entonces, ¿cuáles son los pasos para tener un portal cautivo? El primero es irnos a nuestra parte de configuraciones, en configuraciones, red inalámbrica. Y ayer habíamos visto una opción en nuestro grupo, en nuestra red empresarial. Habíamos creado un grupo de red empresarial y lo habíamos asignado a nuestros APs. Entonces, en este mismo grupo inalámbrico que se llama demo empresarial, yo quiero crear una segunda red inalámbrica. Le pongo un guión bajo para que aparezca en la parte superior, simplemente. Y le vamos a llamar demo visitas. Vamos a ponerlo en visitas. Perfecto. Y vamos a usar una red que no tenga clave, pero que aplique políticas de invitados. Este es un tema que también entra en discusión. Me dicen, ¿por qué no aplicamos clave? Cuando nosotros tenemos una red de invitados, es muy probable que los diversos dispositivos que los invitados traen, porque son sus dispositivos, específicamente, no todos soportan tal vez los algoritmos que vamos a usar. Por ejemplo, por defecto, si usamos WPA personal, usamos algoritmos WPA2. Entonces, algunos clientes te dirán, mira, no me puedo conectar, ahí tengo problemas, no funciona. Bueno, a los usuarios sí no funciona, ¿no? Entonces, el sistema abierto permite una máxima compatibilidad, pero vamos a hacerla con el control de acceso, no por una clave genérica, sino por una clave personalizada. Ahora, cuando aplicamos nosotros políticas de invitado, acá viene un detalle también interesante, se aplica un bloqueo a la multidifusión y transmisión en el mismo AP. ¿Eso qué quiere decir? Que los clientes que accedan bajo una red de políticas de invitado, como menciona acá, no van a poder comunicarse con otros clientes en la misma red, a pesar de ser del mismo segmento. Ojo, el segmento de red que yo estoy trabajando es el mismo directamente. Y es más, lo usan los clientes, lo usan los AP, lo vamos a ver en un momento, que es el 1-16-99 que le he asignado, si no me equivoco. Entonces, efectivamente, esta pequeña regla aplica un filtro en el AP para evitar que se puedan comunicar. Ahora, por ese caso, y me dices, pero yo quisiera que los invitados accederan a alguna impresora. Bueno, acá podemos agregar la MAC para que puedan acceder a dicha impresora directamente sin ningún problema. Listo. De ahí, no tenemos que hacer nada más. En realidad, este menú avanzado ni siquiera lo tuve que abrir. Solamente con aplicar esto, la red va a comenzar a irradiarse. Ahora, pero, ¿qué funciona a este nivel? Solamente hasta este punto que he llegado. Si en este momento yo selecciono la red de demo visitas, me conecto, pero no puedo ver a los otros APs. ¿Ok? Me puedo conectar libremente, pero no puedo a los otros APs. Pero quisiera tener un mayor control. Quisiera, pues, obviamente tener alguna clave. Ahí es donde vamos nosotros, en configuraciones, a control de invitados. En control de invitados, vamos a tener lo que se llama ya nuestro portal cautivo. Pero antes de activarlo, vamos a ver que hay unas reglas de IP que aparecen en la parte inferior. Vamos a ponerlo un poco más rápido. Ahí podemos observar que son los filtros que se están aplicando a todas las redes privadas. ¿Eso qué quiere decir? Como lo mencioné hace un momento, automáticamente, apenas yo me conecto a una red, digamos, este, Wi-Fi de tipo invitados, aplica inmediatamente los filtros de que no puedo comunicarme con cualquier otra IP de rangos privados. ¿Con qué puedo comunicarme? Con rangos públicos. ¿Y cuáles son los rangos públicos? Los rangos de Internet. Todas las IPs que no están contempladas en estas máscaras, por así decirlo, máscaras de red. Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar acá habilitando el portal de invitados. El portal de invitados puede tener varios mecanismos. Hoy día vamos a probar el de Hotspot, pero en realidad, contraseña simple y sin contraseña son los más sencillos. Sin contraseña es básicamente para poner una pantalla y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, bla, bla, bla. Y accede. Cada cuarto, cierto tiempo, tú lo puedes expirar. Esto es muy apropiado tal vez para algún restaurante o centro comercial, por ejemplo. Yo quisiera poner cada, digamos, una hora una propaganda en mi portal, ¿no? Ah, bueno, nos falta... Ah, estoy conectado sin la IP. Un momento, vamos a cerrar esta ventana. Y voy a hacer un pequeño cambio. Para poder personalizar el portal, tenemos que conectarnos siempre por la IP local. Y acá, en el menú, volvemos a loguearnos, pero con la IP local. Para hacerlo justamente que nos pueda aparecer esa configuración. Cuando estamos de manera con el WRTC, que es el acceso remoto, no aparece en la parte gráfica, pero eso no hay ningún problema. Ya nos estamos conectando para poder revisarlo. Regresamos al mismo menú donde estábamos, que es control de invitados. Y al darle clic acá, ya debería estar el... Ahí está. Como lo pueden observar, ya se cargó la imagen. Si no les apareció, es porque se conectaron por el web de RTC. Y cuando nos conectamos siempre por IP aparece sin ningún inconveniente. Listo. Entonces, acá les mencionaba que podemos poner una propaganda, por ejemplo, digamos, cada hora, una hora. Entonces, cada hora les va a poder aparecer este pop-up. Y acá podemos cambiar el logo y simplemente control de acceso conectar y listo. Algo muy sencillo de poder trabajar. Ahora, contraseña simple es una sola contraseña para todos. Y Hotspot, pues efectivamente es el tema que nosotros vamos a trabajar. Entonces, Hotspot es la opción de crear tickets para que los usuarios se puedan conectar y obviamente no todos tengan un acceso permanente. Podemos poner una página promocional. Por ejemplo, las páginas promocionales siempre son en HTTP, www.ui.com que es la página Ubiquiti. Listo. Activar redirección en HTTPS. Lo que más tenemos, esta opción no la deberíamos tener activa, simplemente HTTP. Y, bueno, que la redirija no hay ningún problema y acá vamos a agregar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a configurar un poco el portal. Vamos a hacer algunos cambios. El nombre en un portal Hotspot demo, vamos a ponerle. Activamos el texto de bienvenida. Hola, gracias por usar el Wi-Fi. Algo muy sencillo. Donde lo vamos a poner esto debajo del logo y ahí comenzamos a ver que se configura. Términos de condiciones, por ejemplo, no usar peer-to-peer. Entonces, esas son las condiciones. Obviamente, podemos tener un check que aceptan las condiciones y agregar algunos idiomas para que los usuarios puedan trabajar. ¿No? Español, por ejemplo, no sé, alemán. De repente, por acá italiano. Listo. Algunos idiomas básicos. Luego, puedo cambiar el logo. Muy sencillo. Puedo cambiar el fondo de la imagen. De repente, por acá, en descargas, tengo algún logo, algo que puedo utilizar. Este. Ahí está. A ver, cambio el logo. Ahí está, por ejemplo, Unify Grupo en español. Puedo cambiar el fondo de la imagen si quisiera. Bueno, o subir una imagen. Puedo cambiar el color de botón. Por ejemplo, de esta parte, hago clic en el mismo color y yo puedo escoger el color que deseo. Lo cambié a color rojo, por ejemplo. Entonces, acá te da una simulación vista computadora, vista desde una portal, de un móvil, como sería. Y con esto, ya nosotros comenzamos a trabajar la parte de nuestro portal cautivo. Hay más opciones mientras voy aplicando cambios que tenemos ahí cómo personalizar los más colores acerca de la presentación. Y en la parte inferior hay otras técnicas. Por ejemplo, pagos. El módulo de pagos tiene una opción que mucha gente me pregunta que tiene que ver y es algo que nos solicitan constantemente. Me dicen, Luis, yo quisiera darles a los clientes una opción para que naveguen en gratis 30 minutos, pero no más. Entonces, cuando tú activas el módulo de pago, no necesariamente vamos a seleccionar alguna tarjeta de crédito. Genera unas plantillas acá que las voy a borrar, unos planes. Y hay un plan acá que se llama Free Trial. Lo voy a poner Internet gratis una hora. Paquete libre funciona cuánto? Una hora. se libera cada 24 horas, o sea, cada un día y obviamente le puedo poner un tope de capacidad, ¿no? Cuotas, un giga le puedes traficar y tiene velocidad de 4 y 1 para poder operar. Entonces, acaba de pedir siempre un término de los credenciales. Bueno, en realidad no tienen que ingresar nada, solamente cualquier dato aleatorio porque no vamos a cobrar con tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es cuando vamos a pagar acá por paquetes y agregar un paquete puedes agregar un costo, un precio y todo lo demás. Pero como es solamente acceso temporal vamos a hacerlo de esta manera. Y ahí tenemos este menú Inténtelo una hora gratis. Le damos a Internet una hora gratis y aplicamos cambios. Mientras los APs van aplicando, Ricardo, no sé si acá hay bastantes preguntas, no sé si por acá alguna de ellas tienes alguna duda, quieres aclararlas. Bueno, nos preguntan si todos los APs, no importa la familia, tienen la opción de pasar por Hotspot. Eso es correcto. Todos los APs lo tienen. En realidad, el AP no es el que hace el Hotspot. Esa es una pregunta interesante. El Hotspot funciona dentro del controlador. En este diagrama de red que nosotros tenemos, donde está nuestro diagrama, vamos a ponerlo nuevamente, en este diagrama, el controlador se está ejecutando desde el USCK que es nuestro server de gestión, el cual estoy configurando en esta pantalla. Entonces, específicamente, el servidor corre dentro del USCK, puede estar también dentro de una laptop, si nosotros instalamos el software en una laptop o en una PC, pero no corre dentro de la API. Eso permite que podamos tener cualquier modelo de nuestros APs. Por si acaso, el portal cautivo también lo podemos forzar a nivel de puerta de switch, si es que se desea, pero para eso ya necesitamos los switches de Unify para poder trabajar en este paquete en conjunto. Ok, excelente. Nos preguntan si la comunicación entre controlador y los puntos de acceso es cifrada o qué seguridad se tiene. En realidad, manejamos una comunicación cifrada propietaria directamente para maximizar la seguridad. Está basado en, bueno, inicialmente en un TR069 para autoprovisionamiento, pero luego entra en un cifrado HTTPS por si acaso. Entonces, la comunicación que se maneja es cifrada. Es más, hay un detalle que muchos usuarios a veces pasan por alto y es el siguiente. Cuando nosotros queremos cambiar de controlador, por ejemplo, vamos a imaginar esto. Yo inicialmente lo tengo configurado los APs en mi laptop, pero yo lo quiero pasar a otra laptop o a un UCSK. Entonces, muchos clientes piensan que solamente con el hecho de ingresar las claves del equipo, ya nosotros lo podemos mover y estamos equivocados. Las claves de los equipos, o sea, los access points o los switches, sus claves de gestión que el mismo software igual las muestra y preguntan dónde las muestra, las muestra acá en sitio. En sitio hay una opción que dice autentificación de dispositivos y acá nos muestra las credenciales de los equipos. Pero esas son credenciales para accederlos por consola, básicamente. Pero cuando tú quieres llevártelos al otro controlador, nosotros tenemos que hacer siempre un backup, que es una copia de respaldo y les explico el porqué. Cuando los APs se comunican con su servidor la primera vez, el servidor les comparte una llave única que el AP lo tiene. Entonces, que no se ve en este sentido porque es una llave encriptada que manejamos nosotros. Entonces, eso permite que el access point o el switch o el router del Unify solamente se integre al AP que tiene seleccionado o al AP que tiene, digamos, establecido como configurador o administrador en general. Entonces, la única forma de llevarte esta clave maestra entre servidores es a través de un backup. En ese sentido, no hay ningún problema. Es bastante fácil hacer un backup y solamente tendríamos que subirlo al siguiente equipo. ¿Listo? Ok, vamos a probar entonces nuestro portal. ¿Hay una pregunta? No, sí hay algunas, pero son un poco específicas de compatibilidades con sus equipos. No tanto de lo que estamos viendo ahorita. Si gustas, continuamos y respondemos acá en privado. Ok, voy a, bueno, nos faltó una parte. Nos faltó crear los tickets de invitados, ¿no? Para poder probar nuestro portal. Entonces, en la parte una vez que hemos generado esto, acá hay una opción que dice ir administrador hotspot, aparece una nueva ventana. ¿Por qué es una nueva ventana? Porque en esta interfaz nosotros exclusivamente vemos los clientes conectados y también vemos, bueno, podemos crear acceso para operadores, para que los operadores, nuestro personal que nos ayuda para los invitados, por ejemplo, la entrevista, la oficina, etcétera, no vea toda la pantalla completa de administración porque se nos va a asustar. Entonces, acá hay un menú mucho más sencillo. Acá lo único que quiero es crear unos vouchers, algo muy pequeño. Vamos a crear, pues no sé, unos cinco vouchers, uso múltiple, o sea, para varios usuarios o para ilimitada cantidad de usuarios o para una sola vez y expira cada tiempo que lo podemos definir, por ejemplo, cada 24 horas. Podemos poner una limitación de ancho de banda, no sé, unos 10 megas, capacidad de subida unos 2 megas y bueno, una cuota si es que se desea y vamos a generar los vouchers. Entonces, ahí tenemos los vouchers que están generados que es lo que vamos nosotros a ingresar para poder trabajar. Entonces, vamos a ir probando nuestro hotspot para ver si está funcionando. El día de ayer probé la parte de Wi-Fi, así que bueno, veamos cómo está. Entonces, en este momento yo estoy conectado a la red demo empresarial que es la que nosotros tenemos. Acá está la IP que es el segmento 172.16.99. Entonces, yo lo que voy a hacer es olvidar esta red directamente y voy a seleccionar la de visitas. Al momento que yo selecciono la de visitas que tiene portal, debería capturar IP y salir el pop-up del portal para manejar la validación y ahí lo tenemos. Entonces, específicamente ahí ha cargado, nos aparece automáticamente. Ahora, acá viene un pequeño travel shooting que a veces lo comento con varios usuarios. ¿Por qué no aparece el portal? El portal no puede aparecer por diversas opciones. Vamos a analizarlas. La primera, para que el portal pop-up que vemos acá aparezca de manera automática, el dispositivo móvil, en este caso el teléfono, tiene que intentar resolver consultas de DNS automáticamente cuando resuelve las consultas, el AP forwardea esas sesiones de comunicación al controlador y el controlador responde. Porque recuerda que los teléfonos manejan su firewall también para evitar este tipo de invasiones dentro directamente. Entonces, ¿cómo es que esta invasión se puede dar? Porque redirige tu consulta de DNS, es básicamente, y entonces si el pop-up no sale es porque hay un problema para resolver el DNS. Entonces, algunos clientes dicen, y si no hay internet, ¿es posible que no pueda funcionar el portal? Exactamente. A menos que tengas un servidor que simule consultas DNS dentro de la red para poder aclarar eso. Ok, primer punto. Segundo, algunos clientes dicen, no me funciona directamente y ya revisamos que la DNS no es el problema. Entonces, podría ser un problema de firewall. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando instalamos el software de Unify en las PC o en las computadoras, tenemos problemas con los firewall o los antivirus que están instalados en las PCs. porque efectivamente hay una comunicación entrante hacia el controller. Entonces, esos son casos frecuentes cuando tenemos este inconveniente en sí. Entonces, volvemos a seleccionar acá nuestra red de visitas porque automáticamente cuando no nos bailamos nos expulsa y ahí nos vuelve a aparecer el portal. Entonces, acá en este portal yo puedo, digamos, aceptar los términos de uso y ahí vemos que nos ha activado la opción de poder navegar gratis una hora o ingresar el voucher para poder trabajar. Entonces, en este caso yo simplemente quiero ingresar el voucher y vamos a probarlo y voy a ingresar el voucher que tengo en este código. Vamos a escribirlo directamente. 48 715-05010 y listo. Entonces, una vez que nosotros lo hemos escrito, le vamos a, vamos a ajustar un poquito la pantalla. Ahí está. Le vamos a conectar. Entonces, al momento que le damos conectar, vamos a observar que lo primero que hace es enviarnos a la página promocional y una vez que aparezca el botón OK, yo puedo salir directamente de esta página y hacer lo que yo quisiera, pues, en el tiempo que tengo permitido en la conexión. veamos cuál es la IP que me tiene asignada. La IP es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque esa IP viene asignada desde el router que está en el fondo. Entonces, a pesar de tener esta, digamos, esta IP, yo puedo navegar en Internet, pero tengo limitaciones para poder operar. Vamos a intentar probar un poco la velocidad. Espero que la regla se pueda respetar. Vamos a ver. Aunque debería aplicarse, son 5, 5 o 2 megas, creo que le permitió, 10, perdón, 10 megas directamente. A ver, parece que no, no lo está aplicando. Vamos a revisar en un momento el por qué. Sí, porque me dio toda la capacidad, pero debería aplicar las reglas que en verdad cargó justamente el ticket. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, primero, revisemos si es que el cliente ya está conectado. En la parte de reportes, acá lo podemos ver, tenemos un cliente libre, no hay ningún cliente pagado. ¿Quién es el cliente? Acá aparece y ha utilizado. Ahora, los vouchers están con limitación. Sí, están con limitación. Habría que revisar exactamente por qué no lo aplicó el AP, no vamos a ver en un momento, pero debería cargar esa restricción. Entonces, acá hemos hecho una prueba básica del portal, como podemos visualizar para que pueda funcionar y pueda trabajar. Ricardo, no sé si acá pasé algo en alto, me olvidé mencionar algún detalle. no, la limitación no sé, Luis, si ya estabas conectado antes de generar la regla. A ver, vamos a revocarlo en todo caso. Si ya estabas conectado antes de aplicar la regla, no te la va a respetar. Sí, en realidad vamos a desautorizarlo directamente y lo voy a volver a probar. Pero no sé si me faltó algún detalle algo que quisiera regresar. Creo que nos preguntan si cuando hicimos el portal cautivo nos mostró la dirección IP que si hay forma de que en lugar de la IP nos muestre un hostname o algún otro tipo de información. Ok, déjame ver si creo que se refiere justamente a lo que está acá arriba, esta de acá. Sí. Esta IP. Ok, esa es la IP del controller en realidad. Si no queremos que aparezca la IP del controller en realidad hay una opción acá pero no lo puedo configurar porque para eso necesito el router de Unify o si no un router que resuelva una consulta de DNS donde está el control de invitados. Hay varias opciones que se recomiendan agregar pero por temas de tiempo no lo podemos hacer. Lo primero es que el controlador debe tener un certificado HTTPS. En este momento no lo tiene cargado por tiempo pero cada instalación tiene que tener su propio certificado HTTPS. Hay una opción acá para trabajar lo que se llama reirigir el hostname. Exactamente lo que tú mencionabas. Por defecto si escribes la palabra Unify en este cuadrado cuando tienes el router siempre aparece el controller por defecto. Ahora si queremos nosotros que no aparezca la IP pero aparezca otro nombre comercial no sé la tienda de Luis exactamente tenemos que agregar esa consulta DNS dentro del router para que lo disuelva como un DNS estático y de esa manera pues el nombre que tenemos nosotros en esta parte cambia sin ningún inconveniente. Ok excelente nos preguntan que si hay forma de agregar algún dispositivo que no creemos que pase por voucher en una red de invitados. Ok ese es un detalle también interesante el otro día un cliente me preguntó exactamente algo muy similar a lo que mencionas Ricardo que era por ejemplo hay usuarios que a veces van a un hotel y quieren conectar por ejemplo imaginemos su Apple TV o alguna consola o algún equipo Wi-Fi cliente Wi-Fi que no tenga interfaz. Entonces por ejemplo cuando los dispositivos clientes se conectan en este caso yo me acabo de conectar pero no he ingresado el voucher y es más podría intentar conectar por ejemplo la tableta que tengo acá conmigo un segundo y voy a intentar seleccionar justamente la red de invitados donde está Demo Visitas acá está entonces cuando selecciono justamente mi red Demo Visitas los invitados comienzan a aparecer en esta lista en este caso acá podemos ver mi teléfono espero que en un momento pueda aparecer ya la tableta ahí está justamente y aparece por autorizar es un equipo que no está autorizado entonces solamente con el hecho de seleccionarlo autorizar y acá en nuestro teléfono podemos verlo y es donde está nuestro teléfono ahí podemos ver que nos estaba pidiendo una clave bueno o nuestro voucher nuevamente yo lo vuelvo a probar acá y va a aparecer el voucher vamos a seleccionarlo Visitas y va a volver a aparecer el voucher bueno el portal cautivo para ingresar el voucher entonces yo no voy a ingresar la clave lo que voy a hacer es manualmente autorizar entonces cuando lo autorizo cancelo esto de acá bueno usar otra red le pongo un momento y vuelvo a seleccionarla simplemente y ahí ya tengo acceso sí ya no salió el portal como pueden observar la pregunta es ¿puedo navegar? bueno vamos a visualizar si puedo navegar y me imagino que sí aparentemente sí me está trayendo el contenido vamos a entrar algunos solamente para confirmar si directamente me permite ingresar ¿no? entonces tengo yo la capacidad de poder navegar de manera digamos puedo autorizar de manera manual si es que deseo algún dispositivo a través justamente de la opción personalizada no es como una opción masiva para todos porque obviamente no tendría mucha lógica autorizarlos a todos pero si hay una opción de utilizar un portal más sencillo si es que no queremos usar claves dinámicas podemos usar clave fija o una clave igual para todos o solamente lo que sería la parte de portal general o sea simplemente sin clave como tal y cual aparece en este borrador que vemos no habría clave simplemente los usuarios acceden de manera directa Ricardo no sé si por ahí algún detalle más nos está faltando podemos continuar Luis perfecto bueno ahí tenemos la parte de portal cautivo nos falta ver man steering que es muy importante y experiencia p clientes hay una opción bueno acá en el sitio vamos a ir para ver algunas opciones avanzadas cuando nosotros entramos directamente en el controlador hay una característica que si recomiendo activar cuando queremos el desplazamiento de los clientes cuando nosotros hablamos de desplazamiento de los usuarios se habla mucho acerca del fast roaming directamente para poder tener esta ventaja tenemos que activar características avanzadas ¿por qué viene oculto? es algo que muchas veces los usuarios me preguntan las opciones avanzadas de la parte de wifi cuando las sabemos utilizar son grandes herramientas pero cuando las usamos por marcar los botones pues son dolor de cabeza en la vida real entonces la idea justamente de que estén ocultas es que los usuarios no las pueden utilizar por defecto a menos que las necesiten entonces para eso nuestra idea es explicarles qué opciones tenemos entonces regresamos a nuestros APIs cuando nosotros activamos esa opción obviamente los APIs están provisionando las nuevas herramientas para poder tenerlas como libres para poder seleccionarlas en configuración entonces en la parte de configuración nosotros tenemos ahí directamente esta herramienta que se llama Ban Steering el Ban Steering es una herramienta que permite lo que se llama el desplazamiento de los usuarios en realidad permite dos cosas por el fondo o sea básicamente la regla básica es que permite que los los APIs analicen directamente la utilización de las bandas a ver y esto lo vamos a explicar cuando nosotros construimos una red pública o una red privada directamente los usuarios se conectan a la banda de dos o a la banda de cinco según la decisión del dispositivo móvil pero acá hagamos una pausa según la decisión del dispositivo móvil pero supuestamente hay construido dos bandas y deben referir la banda de cinco lamentablemente los dispositivos móviles son quienes deciden a qué banda conectarse no es la pena entonces si la señal de cinco es muy débil en varios casos pues los móviles se conectan a la banda de dos cuatro porque consume también menos energía entonces ahí tenemos un pequeño problema porque cuando hagamos siempre un análisis de una red pública o una red privada vamos a ver que la mayoría de clientes siempre se dan la banda de dos entonces cómo podemos forzar un poco a que los clientes se den en la banda de cinco muchos usuarios lo que hacían es configurar dos CCDs uno para dos cuatro y uno para cinco y trataban de que todos los equipos usen la banda de cinco lo cual es una práctica digamos un poco tediosa para poder trabajar en la vida real la forma la forma que se recomienda es usar el van steering que sería como balanceo de carga con la opción activada preferir cinco ¿qué significa esto? automáticamente los clientes cuando se intenten conectar en la banda de cinco ingresan pero si se intentan conectar en la banda de dos el AP los va a rechazar una sola vez tratando de forzar a que el dispositivo haga la consulta en cinco y se conecte en la banda de cinco pero ¿qué pasa si el dispositivo no tiene banda de cinco o la banda de cinco es muy mala y no se puede conectar? no importa le permite la conexión en la banda de dos pero trata de orientarlo hacia la banda de cinco y esta es la opción que se recomienda generalmente trabajar ahora ¿qué significa balanceado? muchas veces cuando hablamos de balanceado los usuarios me dirían ah trata de conectar los usuarios mitad mitad no no tiene que ver con esto el balanceado analiza este parámetro que vemos acá arriba la utilización en base a qué tan utilizado está la banda a nivel de tráfico o a nivel de ocupación de los clientes dice a ver este nuevo usuario a qué banda lo mandamos ¿cómo está la de dos cuatro? pues está un poco más saturada ¿cuál está más libre? la de cinco lógicamente ¿a dónde enviamos? a cinco tratamos de enviar si el usuario no se puede conectar a cinco pues no importa se conecten dos pero ¿qué ocurre de repente? conforme avanza el momento más usuarios entran en cinco en cinco en cinco de repente cinco se satura y la de dos cuatro está más libre entonces las nuevas conexiones las nuevas conexiones repito las nuevas conexiones las orienta directamente a la banda de dos cuatro entonces esta técnica de balanceado es bastante apropiado para algunos escenarios pero yo recomiendo más la de cinco ahora cuando nosotros activamos esta opción de band steering no hay ninguna experiencia negativa en la parte del cliente no hay ningún problema que esto afecte o comprometa directamente la red para poder trabajar pues eso es algo que se recomienda activarlo sin ningún inconveniente es más lo que corre de fondo que no lo decimos en la parte del software es que al momento que tenemos el band steering activo el fast roaming se ejecuta de manera nativa en la red wifi mucha gente pregunta ¿cómo yo puedo garantizar que mi llamada de Skype y por ejemplo mi llamada de WhatsApp que yo estoy teniendo en mi teléfono no se corte cuando me voy desplazando por la oficina con el band steering activo tienen que tenerlo activo porque acá ocurre otro protocolo de fondo que es el 811 el K o el B bueno V no me esperas un segundo el KV en realidad son los dos que vienen amarrados el R no se ejecuta digamos de manera nativa pero se puede activar luego explico rápidamente para que el fast roaming se pueda dar nosotros manejamos el protocolo RKV o RKV perdón en realidad el R el fast roaming se utiliza generalmente principalmente con las técnicas de servidores 802.1x o sea los radios o servidores EAP para validación pero como la mayoría de clientes empresariales solamente usa redes con clave necesitamos el KV el KV corre directamente dentro del band steering entonces al momento que activamos el band steering tenemos el desplazamiento simple transparente y rápido de los usuarios ahora lo que no deben activar es el AirTime Fairness esta opción no recomiendo activarla a menos que tengamos problemas de rendimiento por clientes mal conectados ojo no recomiendo activarlo porque esta opción degrada un poco el rendimiento de la P para estabilizar la comunicación de la mayoría de usuarios entonces es una característica que no se recomienda activar a menos que tengamos el problema de que tenemos clientes que están conectados con muy bajas señales y están comenzando a consumir demasiada ocupación en el tiempo de comunicación de los usuarios hacia la P Ricardo no sé si acá pasé algo en alto algo que faltó mencionar creo que estamos bien nos preguntan si en el momento aplicaban steering aplica a todos los radios de todas las familias o tiene que ser de cierta en específica es una muy buena pregunta en realidad no nos vamos a ir a aplicarle de uno a uno acá hay una opción masiva de configuración ayer explicábamos que acá tenemos unos tres puntitos voy a volver a llegar acá y estos tres puntitos te permiten personalizar varios dispositivos entonces en el momento que seleccionamos varios dispositivos podemos activar esta opción para no ir de uno en uno vamos a poner acá preferir en cinco para ambos equipos esta opción de preferir en cinco o van steering lo manejan todos los access points a C todos los modelos lo tienen implementado generación dos generación tres sin ningún problema entonces el UAP hace like digamos el LR el PRO el LR tiene esta característica ok excelente bueno esta es una pregunta un poco obvia si esta si esta función funciona con el dispositivo UAP LR o la familia anterior pues no realmente esto funciona con dispositivos que son doble banda exacto en realidad el hardware de los equipos antiguos de la familia Unify N los equipos de estándar N24 no el chipset no soporta esta arquitectura en realidad soportan una arquitectura diferente en su momento se llamaba justamente Guardia Saffling no recuerdo el nombre ahorita tenían otra arquitectura de comunicación para hacer este trabajo entonces como son equipos un poco más legado en realidad no soportan este protocolo en la comunicación sin embargo todos los modelos ya generación dos bueno generación dos está en el mercado hace cuántos cinco años si no me equivoco ya cuatro cinco años si lo soporta directamente muchas veces nosotros informamos a los clientes de ciertas características o ventajas que tienen los productos son importante utilizar es más a la fecha los dispositivos UAP 2.4 o los access point 2.4 puros ya no están en catálogo están descatalogados a la fecha se les va a continuar dando soporte pero hay ciertas opciones como estas que no se pueden agregar por limitaciones del chipset no es porque no lo deseamos sino que no es posible esto digamos funciona en parte de hardware parte en software pero evidentemente está disponible para los modelos más recientes ok excelente ahí nos falta revisar experiencia wifi de la fe y ajustes de potencias y canales esos detalles nos estaban faltando en la parte de vamos a empezar primero viendo la parte de canales nosotros habíamos visto que hay ocupación la pregunta es dónde podemos cambiar el canal manualmente ayer creo que lo mostré rápidamente pero lo vamos a detallar más cuando nosotros tenemos acá una opción que se llama radios en la parte de radios nosotros podemos jugar con el ancho de canal podemos ver el ancho de canal que funciona en el caso de 2.4 funciona en 20 y en 40 y en caso de 5 puede funcionar 20, 40, 80 o en algunos radios 160 especialmente los radios generación 3 tienen esta arquitectura de 160 ahora personalmente yo no recomiendo que usen anchos de canales 160 a lo mucho 80 pero con mucho cuidado antes de usar 80 verifiquemos que los canales que va a ocupar nuestro radio estén libres porque si de 80 que son 4 bloques de 20 uno está contaminado tenemos muchos problemas de ocupación en el caso de los canales recuerden que 2.4 si seleccionan manualmente cuál hay que seleccionar 1, 6 u 11 no seleccionen los canales intermedios porque van a tener problemas de rendimiento en el caso de 5 cuando estamos en 40 podemos usar 36 luego 44 siempre haciendo un salto de un canal y así consecutivamente si están usando 80 específicamente hay que hacer saltos de 4 en 4 los canales para poder seguir utilizando hay que tener también esa lógica porque si no vamos a ocupar ahora yo personalmente en 5 puedo usar 40 no hay ningún problema ayer también explicamos que ustedes pueden seleccionar los canales que son DFS los canales DFS significa que permite activar el obviamente el canal está verificando porque primero no haya sistema de radar activo lo cual es muy difícil que el canal esté ocupado pero en la vía real lo que ocurre es que el access point demora más en activar estos canales DFS porque específicamente primero tiene que verificar que el canal no tenga presencia de radar una vez que no tiene presencia lo verifica en aproximadamente 60 segundos luego activa el wifi en otras palabras el AP si es que reinicia si es que reinicia o ustedes apagan y lo vuelven a aprender o actualizan el equipo o hacen algún cambio de la configuración alámbrica toma un minuto más en poder activar el SSID y el anuncio de la red hasta ahí no sé si tenemos alguna consulta algún detalle Ricardo por ahí no sé si nos está faltando algo bueno nos preguntan si es recomendable usar dos AP en el mismo canal o hay alguna forma de hacerlo en realidad no podemos usar dos AP en el mismo canal bueno si lo podemos hacer pero no es recomendable y la respuesta es bien sencilla imagínate que tú tienes dos personas en una misma en un mismo cuarto cuando se usa la misma frecuencia que es como si estuviéramos hablando imagínense que yo y Ricardo somos un access point cada uno de nosotros entonces estamos ambos usando el mismo canal imaginemos el canal número uno entonces yo estoy hablando en este momento y ustedes me están escuchando como mi audiencia directamente y si ustedes pudieran hablar yo los escucharía pero qué pasa cuando Ricardo quiere hablar para que el momento que Ricardo también quiere hablar él va a tener usar el canal uno entonces él utiliza la técnica de escucha primero verifica que el canal esté libre para luego poder hablar de esta manera nosotros podemos establecer una comunicación eficiente pero qué ocurriría si Ricardo quisiera hablar sobre mi mismo tiempo automáticamente lo que va a ocurrir él va a colisionar conmigo yo colisiono con él ustedes no van a entender nada y eso va a ser un problema exactamente lo mismo ocurre en la parte de wifi ahora ahora me dirán pero hay dos access points conversando sí pero cuál es el problema si yo utilizo el tiempo puedo llegar al 100% si Ricardo utiliza todo el tiempo llega al 100% pero no podemos ambos hablar ahora si los dos queremos hablar al mismo tiempo yo utilizo un porcentaje 50% y Ricardo utiliza otro 50% entonces si ponen dos APs en la misma zona con el mismo canal operan pero una vez que el tiempo se satura o sea el tiempo de anuncio se satura efectivamente comienzan a haber problemas en realidad no obtienes más rendimiento lo único que obtienes es más cobertura pero no obtienes una mayor capacidad de comunicación ya que el tiempo es compartido entre ambos APs no sé si por ahí lo dejé un poco más claro Ricardo que es una buena muy buena pregunta esa sí claro que sí Luis nos preguntan si la potencia debe de estar automática fija o algún valor en específico recomendado esa es una muy buena consulta también bueno voy nuevamente a mi experiencia en la parte de trabajo cuando yo usualmente comienzo a diseñar los radios la potencia bueno usualmente yo uso más el valor personalizado acá ustedes ven alto, medio y bajo ¿qué significa técnicamente bajo? lo más bajo que puede llegar el AP alto es lo más alto y medio es radical así de simple no hay mayor cosa el automático generalmente es alto en la mayoría de casos siempre trata de forzar la mayor potencia particularmente cuando hacemos despliegues en oficinas el problema no tiene que ver tanto con el área de cobertura sino más que todo por la densidad de usuarios entonces lo que yo recomiendo para configurar en la parte de AP es un valor por ejemplo 10 ahora esto tiene que ver también con una regla en cuanto a la cobertura de ambas bandas y voy a poner acá estos valores y lo voy a hacer más grande según las reglas matemáticas de la física esto tiene que ver ya un poco de teoría la banda de 5 tiene a tener mayor pérdida por la propagación de señal y eso es algo que muchos clientes siempre me dicen Luis me dicen cuando ponemos el access point y estamos cerca funciona muy bien pero cuando estamos muy lejos vemos que 2.4 cubre más ¿por qué la frecuencia de 2.4 cubre más? porque es una frecuencia más baja y según las propiedades de la física frecuencias bajas tienen mejor propagación es un tema de la ley de la física ok para más o menos tener la misma cobertura wifi en ambas bandas se recomienda tener una diferencia de 6 dB por ejemplo acá arriba le puse 10 acá abajo le pongo 16 entonces si yo trabajo en base a esta regla más o menos ambas bandas van a tener la misma cobertura o sea vamos a tener hasta más o menos los mismos alcances eso no quiere decir con obstáculos estoy hablando solamente de espacio libre si hay obstáculos la frecuencia de 5 sufre más siempre eso ténganlo siempre en cuenta ahora pero ahí estamos bajando mucho las potencias si usualmente yo comienzo haciendo pruebas en esto y según lo que necesite voy subiendo por ejemplo los radios en 5 la potencia máxima que se recomienda es 22 si de acá se ve 22 cuánto sería acá pues una diferencia de 6 puntos sería 16 entonces con 16 prácticamente tenemos ahí en 2-4 la misma cobertura que lo que tenemos en 5 entonces ahora en 2-4 lo podemos forzar un poco más si queremos un poco más de señal eso va a depender mucho de la capacidad ahora el diseño del proyecto quiero aclarar un tema muy importante la potencia de la P es importante sí pero no lo es todo en realidad algo que ustedes no ven es la capacidad de recepción y tiene que ver con la potencia de su móvil la potencia de su teléfono tableta lato ustedes no la pueden configurar entonces el problema principal que se tiene en las redes Wi-Fi no es la potencia de la P ¿por qué? porque la P tiene muy buenas antenas para amplificar la señal de manera exitosa hacia los clientes pero los clientes no tienen potencia para poder responder un cliente Wi-Fi para que tenga una idea en mejor de los casos tiene potencias de 8 dBm a 10 dBm el mejor caso muy rara es la laptop que llega a 14 o 15 dBm en cambio los access points tienen mucha más potencia la comunicación inalámbrica es bidireccional entonces para que sea más real la cobertura y la tasa de éxito sea bastante real de ambos sentidos se recomiendan estos valores que he dejado en pantalla como máximos ¿por qué? porque eso le va a permitir directamente a la P poder digamos tener una cobertura simétrica muy importante entre la parte de ida de la P a los clientes y los clientes directamente a la P ahora si me preguntan entonces ¿por qué los access points hacen marketing de tanta potencia? porque eso es marketing es finalmente para vender más la idea de que la P tenga más potencia es solamente una estrategia de marketing en la vida real no impacta tanto en el desempeño es más muchas veces los proyectos de altísima densidad yo utilizo 6 dBm 10 dBm 8 dBm para comunicarme no necesitamos tanta potencia entonces la alta potencia también genera otro problema que se llama degradación de la calidad de señal o sea básicamente pérdida de rendimiento es un tema un poco más técnico pero no nos va a entregar el mismo rendimiento que estaríamos obteniendo con una potencia un poco más baja Ricardo gracias Luis si hay alguna herramienta o cómo recomendarías medirla el nivel de señal que está llegando hacia cada punto ok en realidad nosotros podemos ver exactamente dentro de los clientes hay que conectar un cliente y hacer pruebas directamente cuál es la señal que el cliente va recibiendo entonces por ejemplo yo recomiendo que el cliente reciba valores de señal digamos según el diseño del proyecto por ejemplo ahorita tengo mi teléfono conectado pues a un par de metros de la P así que tengo un nivel de menos 48 si el nivel de señal baja hasta menos 60 eso es el nivel super ideal un nivel super ideal es menos 60 un nivel aceptable es menos 65 y un nivel límite para mí para mí en proyectos es menos 70 y le explico el por qué por debajo de menos 70 es muy probable que el nivel de experiencia y clientes se degrade notablemente entonces tener clientes conectados con niveles de menos 70 es un problema entonces esto es algo que nosotros sí tenemos que analizar y tenemos que contemplar en cada uno de los proyectos ahora lo más importante las pruebas de cobertura se tienen que hacer con un dispositivo tipo móvil no tipo laptop porque las laptop tienen mejor antena entonces técnicamente siempre van a tener más distancia que los móviles o soportar mayor distancia con mejores calidades de comunicación algo que se me pasó en alto que acabo de recordar ahorita que teníamos que explicar tiene que ver con este parámetro que se llama experiencia 5G y 2G nosotros lo habíamos visto acá la experiencia y ayer hablamos un poco que la experiencia wifi es justamente el tema de juntar varios valores y analizar qué tan bien está conectado el cliente y qué tanta capacidad podría desarrollar en base a los diversos parámetros de pasas de éxito tráfico saturación pero también tenemos un parámetro en el mismo AP que se llama experiencia en este caso 2G o 5G solamente lo tengo en un AP porque necesita clientes conectados para decirte a qué capacidad el AP puede llegar en otras palabras acá nos está diciendo que en la banda de 5 según las condiciones actuales puede llegar a 86% de su capacidad que en ese momento tendría directamente ¿por qué? porque eso va a ir variando según como los clientes se conectan si los clientes tienen peores niveles de señal para conectarse la capacidad del AP lo único que va a hacer es bajar imagínense que el AP tiene 100% de capacidad conforme ustedes van teniendo buenas conexiones casi mantenemos el 100% conforme tenemos bajas conexiones ese performance va a ir degradados entonces monitorear este parámetro de experiencia del AP es también importante y acá vamos a poder ver también gráficas de utilización de canales vamos a poder ver también los canales mismos y cuáles son las cantidad de comunicaciones de reintentos que vamos teniendo directamente los APs perfecto perfecto no sé si faltó algo y creo que llegamos al tiempo así es Luis bueno nos preguntan si el webinar estará grabado estará disponible esto va a estar listo nuestro canal de YouTube más tarde y se les va a enviar por correo electrónico la presentación hay bastantes dudas muy específicas de cómo hacen ciertas tareas que están un poquito fuera de tema pero que si son un poquito de que tienen que ver con Unify esas las podemos contestar en el grupo en español en Facebook o ya sea en nuestro foro y adentrarnos más en los detalles que están un poquito ya fuera del tema de este seminario perfecto sí bueno en el chat pusiste justamente los links de nuestro grupo de Facebook que tenemos en español y también pues del foro pueden suscribirse sin ningún problema son totalmente libres y nuestra idea es poder ayudarles bueno hoy día queríamos revisar un poco algo un poco más avanzado de lo que vimos ayer a veces el tiempo nos queda un poco corto yo pensé que íbamos a hacerlo en 45 minutos pero nos fuimos hasta una hora pero primero agradecerles a todos enormemente su asistencia sus preguntas espero esperamos haber respondido la gran mayoría disculpen si alguna no la pudimos observar pero como lo mencionó Ricardo nosotros estamos directamente en nuestro portal en nuestro grupo de Facebook en nuestro foro para poder ayudarles con sus consultas o dudas directamente buscamos siempre ayudar a nuestros usuarios en la parte de comunicaciones en la parte de materiales así que efectivamente vamos a ayudarles si tuvieran alguna pregunta a esos proyectos directamente lo podemos ver por estos medios de comunicación igual la otra semana estamos haciendo ya lo que viene a ser un pequeño webinar pero configuraciones de switches lo hemos hecho por separado para que los clientes según el interés que tengan de trabajar puedan y obviamente seleccionar el webinar que ustedes van deseando o en el seminario que ustedes desean otra semana tenemos el de switches que está bastante interesante vamos a ver un poco configuraciones directamente la parte de switches algunas opciones en realidad lo simple y rápido que son igual si tienen interés se pueden inscribir todos nuestros seminarios son completamente gratuitos y espero que les haya gustado este seminario que hemos podido comunicarles a ustedes transmitirles a ustedes justamente una palabra muy importante que es la experiencia de conectividad nosotros estamos buscando mucho que los usuarios finales tengan una muy buena experiencia en sus redes wifi que esa frase que antiguamente mucha gente dice toda la culpa de la red es la culpa del wifi queremos nosotros eliminarla había muchas soluciones que no han entregado lo que el cliente final buscaba pero nosotros estamos con un portafolio muy enriquecido para poder ayudarle en todos sus proyectos perfecto por mi parte agradecerles a todos Ricardo te deseo la palabra y ya nos estamos gustando la próxima semana ok no pues de nuevo gracias a todos por su asistencia gracias a ti Luis por este interesante seminario y nos vemos la siguiente semana no olviden visitar nuestro canal de YouTube ahí se los puse en el chat ahí existen los webinars pasados algunas configuraciones videos de unboxing y pueden aclarar algunas dudas que he visto que están en el chat ya las tenemos prácticamente resueltas en nuestro canal de YouTube perfecto bueno gracias y hasta luego hasta luego y hasta luego Gracias. 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 Gracias.